Hoy tuvimos la reunión en conjunto con la Comisión de la Defensoría de los Niños, Niñas y Adolescentes y la Familia también, Tecnología, Innovación y Economía del Conocimiento y Legislación General. Y bueno, la comisión a la cual yo presido, que es la Comisión de Adicción y Culto, y que bueno, hemos trabajado en conjunto. ¿Han contado con la participación de especialistas en la materia? Sí, hoy nos visitaron la doctora Amelia López, la Defensora del Niño y Niñas de la Provincia de Córdoba, como también el doctor Santos García, que es el Secretario de Adicciones. ¿Cuántos proyectos hay en análisis? Hay 14 proyectos en análisis y bueno, y estamos trabajándolos todos. Hoy presentamos, o sea, trabajamos 7 proyectos, de las cuales para la próxima vamos a incluir el resto de las comisiones. Hay proyectos que se repiten, que son muy similares. ¿Su proyecto busca regular, aumentar los controles para el acceso a estos juegos y no derogarlos? Sí, mi proyecto, como vos decías, es regular, controlar más. Uno de los puntos es los datos biométricos, otro el tema del control de la publicidad y los influencers. Y bueno, después también estamos hablando de un observatorio, de un control en el niño. Eso es como una primera instancia, después tenemos otros proyectos que son similares. Y bueno, después tenemos otros proyectos que son similares. Y bueno, después tenemos otros proyectos que son similares.